¡Suscríbete! En el sentido de que antes, mira, recuerdo hace un año, y hoy creo que fue popular una foto, que todos decíamos, bueno, hay cinco comandos desde el punto de vista para administrar la economía. En los últimos meses decíamos que hay un doble comando, hay una cosa que quería el Banco Central y otras cosas que parecía que quería el Ministerio de Economía. Ahora, el cambio es que parece que hay un solo comando, las líneas se juntan y creo que esto hace algo más predecible. Te puede gustar o no gustar, pero es más predecible el rumbo de cómo se va a financiar el déficit, al menos en el corto plazo. Claro, esto no es una valoración positiva o negativa, al menos es van por este lado. Hay más certidumbre, si yo lo fijo de ese lado, porque ya sé dónde antes vos podías hablar con un inversor y decías, no, pero mirá, ojo, porque Fábregas tiene la idea de tratar de sacar pesos de circulación, de no emitir, de lo que fuera, pero el Ministerio de Economía, entonces, no sabía qué hacer, si invertir, desinvertir. Ahora está claro, vos ya sabés que Argentina en los próximos tiempos va a preferir o va a elegir, esa es la sensación que yo tengo, obviamente, a título personal, yo creo que va a elegir emitir para financiar el déficit y no sacrificar la actividad económica, tratando de que haya más pesos en el sistema. Y para que no se traslade fuertemente la inflación y para que no se traslade al tipo de cambio, aumentar y agudizar los controles para que eso no suceda. Si tienen éxito o no, lo hablaremos, invitarás otra vez a fin de año y veremos si tuvieron éxito o no, pero en el corto plazo creo que el escenario queda más claro y por eso los mercados se ajustaron como se ajustaron, casi redireccionando algunas inversiones, algunas empresas para un lado, otras empresas para el otro, porque, repito, perdón que eso ha sido redundante, es un camino un poquito más cierto. Claro, digamos, por lo menos se sabe, digo, aquella frase, por poner un modo gráfico, aquella frase de la inflación no genera, digo, la emisión no genera inflación de Kicillof con una posición distinta de Fábrega, hoy queda zanjada más hacia el lado del Ministerio de Economía. Claro, sabes para dónde ir y punto. Repito, te puede gustar o no gustar y ahí tomás una decisión, si invierto o desinvierto, compro, vendo, lo que fuera, pero ya no tenés esa duda de rumbo. ¿Cómo crees que han reaccionado los mercados, digo, desde el mercado del blue, del ilegal, que esta semana está cerrando, oscilando entre 15 y 16, y el resto, la bolsa, los inversores y demás? Es muy difícil medirlo, fue muy volátil, volátil es incertidumbre, yo creo que el aumento de los controles en algún punto generó algunas ventas, esas ventas, como es un mercado no muy grande, provocó bajas importantes, hoy que se fueron esas ventas tenés un rebote muy importante del mercado en este momento, recuperando gran parte, al menos, de lo que perdió ayer. Por eso me da la sensación que, en el fondo vos tenés, cuando negociás acciones y negociás bonos, negociás tres variables distintas. Uno es un tipo de cambio, que es el reflejo del blue. Otro es otro tipo de cambio, que es el reflejo del famoso contado con liquidación. ¿Cuánto vale el dólar blanco, si querés, para aquel que quiera posicionarse en dólares, o al revés, para aquel que quiera vender dólares y posicionarse en pesos para poder invertir? Y después, en base ahí, no es lo mismo una política de mayor emisión, con más consumo interno para las empresas que dependen del consumo interno, y para aquellos que dicen, no, entonces el dólar se va a quedar quieto, el dólar oficial, con lo cual desalientan los exportadores. Lo que empieza a ver, no sé si fui claro, un poco más de selectividad, de acuerdo al rubro que cada uno defienda. Claudio, ¿cómo impactaron las declaraciones de la Presidente, el relevo de fábrega y también ahora la investigación a su hermano en una financiera, específicamente en la operación legal del contado con liqui? Mira, el punto es, obviamente, perdón que tenga que aclarar esto, ya creo que está claro igual. Hablo a título personal porque no represento al mercado. Cada uno debe tener su opinión, ¿no? Y el mercado es la sumatoria de muchísimas opiniones. En ese punto lo que te digo es, si vos me decís, mira, tenemos inflación, el dólar está subiendo, tenemos problemas de crédito, no tenemos acceso al crédito para financiar el déficit, y nuestro plan es, voy a hacer A, voy a hacer B, voy a hacer C, voy a hacer D, vos podés creer o no creer, pero ves a alguien que está mirando para adelante. Cuando vos decís, tengo problemas de inflación, tengo problemas de no acceso al crédito, y tengo problemas de tipo de cambio, bueno, eso es porque es culpa de este, culpa de la conspiración de A, culpa de la conspiración de B, culpa de la conspiración de C. Lo que te da la sensación es que te estás resignando, que no tenés un plan, que estás preocupado de quién tiene la culpa. Entonces, cuando vos escuchás muchas acusaciones, tengan razón o no tengan razón, notas cierta debilidad. Cuando escuchás un plan o una medida, te da la sensación, bueno, por lo menos lo van a enfrentar, y va a pasar esto. Hay un punto para el que invierte plata, para el que comprobó unos argentinos. Entender de quién fue la culpa es importante desde el punto de vista, si querés, político, lo que fuera, pero en realidad vos querés que el día de mañana valga más de lo que vos lo compraste. La culpa es relativa, es qué va a pasar adelante. Y creo que esa es la incertidumbre que se generó en estos días. Plantado, como vos decís, la situación de que se ha develado la incertidumbre, o por lo menos se ha corrido la incertidumbre, se sabe cuál va a ser la política monetaria, cómo se va a financiar el déficit. ¿Qué escenario te atreves a ver en los próximos meses? Y para mí van a ser, vas a tener complicaciones. Viene un trimestre muy complicado. Hay un dato más, Luis, que no es menor. No es solo esto que le está pasando a la Argentina. Brasil con elecciones, por ejemplo, tuviste una devaluación del Real, que es muy importante para nosotros. El Real valía 2.16, 2.17 hace meses. Hoy vale 2.50. Eso hace que nuestra competitividad contra Brasil, tu principal socio comercial, también la está pasando mal. Tienes el mínimo del peso mexicano en mucho tiempo. Hay una valorización del dólar en el mundo que juega contra la competitividad de los emergentes. Eso se da en un contexto también de debilidad interna. Por eso creo que estos meses van a ser difíciles, porque empezás a competir por ese crédito. Argentina, no agregó nada nuevo, tiene un déficit, y la pregunta es cómo lo vas a financiar. Va a haber que pagar al guinaldo, un montón de gastos a fin de año. ¿Cómo los vas a pagar? Y esa es la gran discusión. Si te cortó, es como que vos, Luis, debés plata, o gastaste, y justo este mes te cortaron la tarjeta de crédito. Y todos te preguntan, ¿cómo te vas a arreglar sin tarjeta de crédito? Al país le pasa lo mismo. Al cortárselo el crédito, y a los países vecinos no, estás en desventaja. Y ahí es donde vos decís, bueno, me tengo que fijar de alguna manera. Y esa manera es lo que yo supongo que va a ser la emisión. Desde mi punto de vista, la emisión sin inversión, si vos aumentás la demanda de productos, la gente quiere gastar sus pesos, pero no subís la cantidad de bienes, no subís la oferta, no subís la inversión, sí tarde o temprano se trasladan los precios. Para que no se trasladan los precios, como pasó en Argentina al principio de 2002, 2003, 2004, 2005, como pasó en Estados Unidos en el 2008, la oferta de productos tiene que acompañar a la suba de consumo. Y eso es lo que nos está pasando acá, o por restricción de importaciones, o por falta de inversión, o lo que fuera. Y ese es el centro. Por eso creo que tenemos un par de meses más complicados. A largo plazo soy bastante optimista, pero en el corto plazo vamos a tener que ser austeros. Claudio, gracias como siempre. Te dejamos un saludo desde Infobae TV. Un abrazo. Un abrazo. Claudio Zuccoviki, analista de mercados en Infobae TV. Así seguimos.